Te busco Te busco porque tengo tantas cosas que decirte Pues me estoy volviendo loco ¿Por qué no te despediste? No alcanzo a comprender ¿Por qué te fuiste? No puedo Arrancar este dolor que hay en mi vida No he podido encontrar unas salidas Solo estoy perdiéndome en el alcohol Porque te amo Déjame verte Una noche solamente yo te pido Tal vez pienses que actúo como un niño Es que me cuesta entender Que te hayas ido Tengo solo una noche Y te juro que será la despedida Ya no volveré a buscarte en tu vida Solo por última vez Quiero que seas mía Y aunque pasen los años Yo Te seguiré amando Anda pues Déjame verte Una noche solamente yo te pido Tal vez pienses que actúo como un niño Es que me cuesta entender Que te hayas ido Solo una noche Y te juro no hacer ningún reproche No será como en las otras ocasiones Porque esta vez sí será La última noche La última noche